Y vamos a escribir el nombre O-C-P-S-Q-36 Ya tengo el nombre aquí y vamos a encontrar una partida Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo Game Face Y si amigos como ya saben cada cierto tiempo Traemos a este canal ciertos misterios de Among Us Porque todos sabemos que este juego Más que respuestas nos ha traído preguntas Y hace poco tiempo salió un nuevo misterio o algo raro Que se supone que si tu haces Van a suceder ciertas cosas extrañas Ustedes saben que en este canal ya hemos intentado invocar algunos personajes Algunos misterios si son reales Otros pues no son reales O al menos a mi no me salen Por eso siempre les digo a ustedes en los comentarios Díganme si a ustedes si les funcionó Yo en estos videos trato de demostrarles Bueno lo que a mi me ocurre ¿no? Y es por eso que en esta ocasión les traemos Un nuevo misterio que me dejó pensando demasiado Pero antes de comenzar este video chicos Solo los quiero invitar a suscribirse a este canal Porque ya saben hacemos videos todos los días Además que ya están activas las membresías del canal Por si gustas unirte en la descripción te dejo el link Ahora si amigos vamos a comenzar con este nuevo misterio Y es que como ya están leyendo el titulo de este video Hay ciertos nombres que Among Us no te deja poner Por ejemplo si tu te pones en Among Us el nombre Dumi No te deja ponértelo ¿No me crees? Vamos a demostrarlo Como pueden ver estamos ahorita en Among Us Y simplemente si yo me pongo el nombre de Dumi Y yo le pongo en encontrar partida Automáticamente me va a decir que es un nombre inapropiado Así que chicos no me puedo poner Dumi Menos que obviamente sea con una M a lo mejor Con una M si me deja Con una I yo supongo también me debe dejar Ahí está La palabra prohibida es Dumi escrito de esta forma Porque pues como ya saben Existen NPCs que están ahí en el juego Llamados con este nombre Pero a ver en esta ocasión Aparte de ese nombre Se supone que existe un nombre Maldito O un nombre Que nunca deberías intentar ponerte en Among Us Aquí está el video Primero como ya saben Vamos a reaccionar al video Y después vamos a hacer los pasos Para ver si es cierto Para ver si no es cierto Y pues nada Acompáñenme a descubrir Si este misterio es real Este es el nombre Que nunca deberías ponerte en Among Us Muchos de nosotros estamos claros Que este es un juego Que esconde muchos misterios Tales como la sala de juegos prohibida Que ya muchos conocerán Sin embargo Existe también un nombre secreto Que jamás deberías colocarte Cuando vayas a jugar El nombre en cuestión es OCPSQ36 Se dice que este es un nombre Que está maldito Ya que si decides jugar Con esta denominación Puesta a las 4 de la mañana Tu partida comenzará De una forma corrupta y extraña Todo a tu alrededor Se verá deformado Como si el nombre que llevaras puesto Fuera algún método Para dañar el código fuente del juego A medida que pasan los minutos En la partida Se empezarían a escuchar ruidos raros Como de personas gritando Junto con mucha estática Incluso la pantalla de votaciones Se verá completamente deformada Como si se tratara De una auténtica muestra De un hackeo ¿Te atreverías a intentarlo? Esto me emociona chicos Esto me emociona Aquí me está diciendo Que tengo que intentarlo A las 4 de la mañana Ahorita obviamente Todavía no son las 4 de la mañana Vamos a intentarlo ahorita Y si no Yo me paro a las 4 de la mañana Y lo vuelvo a intentar Es que me dan miedo Tres cosas chicos Uno Que si sea real Dos Que me banean del juego Por hacer estas cosas O tres Que me espanten En la vida real Son las 3 cosas Que me dan miedo Pero no importa amigos Por ustedes yo lo intento Como pueden ver chicos Ahorita son las 10 de la noche No es tan tarde Tampoco es tan temprano Pero bueno Vamos a intentarlo ahorita Vamos a localizar El nombre que me tengo que poner Y aquí no dice Que tengo que entrar Al modo libre Ni nada de eso Tengo que entrar A una partida normal Ok Entonces a ver Vamos a abrir Among Us Y tenemos que irnos A pues a una partida normal No entonces me voy a quitar El nombre de Doomy Que obviamente no me dejó poner Y vamos a escribir el nombre O C P S Q 36 Ya tengo el nombre aquí Y vamos a encontrar una partida Vamos a ver primero Si encontramos alguna partida normal Miren si me dejo entrar Si me dejo entrar Aquí estamos chicos Aquí estamos Bueno hasta ahorita Pues no pasa nada Verdad No No ha No se ha puesto corrupto el juego Ni tampoco No sé nada extraño Me voy a poner de color blanco Porque me ganaron Mi color naranja Vamos a continuar jugando Y vamos a ver Si sucede algo extraño De acuerdo Pues nada chicos Hasta ahorita No ha pasado nada raro Vamos a continuar jugando Vamos a ver Si sucede algo extraño Vamos a dar vueltas Alrededor del mapa Más que nada Eso para ir investigando Si se escuchan ruidos Así como raros No escucho nada Todo normal De hecho todo resulta normal Amigos Es como si estuviera En una partida Totalmente normal No No está pasando nada Por ahora No está pasando nada Recuerden chicos Que ahorita mismo Bueno no ahorita Verdad Pero en unas horas Lo voy a intentar Ustedes Solamente van a ver Un corte Creo que lo único Que va a pasar Es que me maten En algún momento Este porque Está parado aquí Estoy intentando Entrar en otra Partida chicos What amigos What Que pasó Que pasó Vieron eso Mi color cambió De repente Ok Esto fue extraño Chicos Esto fue raro Genial chicos La sala cerró Me sacaron de la sala Ok Lo vamos a volver a intentar Es un poco complicado Entrar a las salas No tengo idea por qué No tengo idea por qué No he podido jugar Yo voy aquí como Un rato Y no me dejan jugar Hola Porque nadie se mueve Me da miedo amigos Me da miedo cuando nadie se mueve Ok chicos Vamos a comenzar a jugar A jugar Y No tengo idea Por qué está haciendo así El juego chicos No tengo idea Qué raro es Esto fue raro Amigos Esto fue raro Esto fue raro Que se haya ido así El El juego De repente No sé si No sé qué fue No sé qué fue A lo mejor está No está funcionando bien El juego No sé No sé amigos No sé Fue muy extraño ¿Qué? Amigos Se me va la imagen ¿Por qué? Porque él parece Que es un fantasma Vale, vale Esto fue raro Esto fue raro O sea Honestamente Esto fue raro Amigos Nadie habla en la sala Solo están votando Pero no hablan ¿Por qué me sacó De la partida? A ver chicos Vamos a hacer una cosa Estas cosas que pasaron No sé a qué se deban No, no tengo idea De verdad que me da miedo Que me banen en el juego Por hacer cosas raras Pero bueno Pero bueno Vamos a intentarlo a las 4 de la mañana Nos vemos en las 4 de la mañana Nos vemos en unas horas Nos vemos en unas horas Amigos Son ya las 4 de la mañana Bueno un poquito más tarde de las 4 de la mañana Y tenemos un montón de sueño Mucho sueño chicos Mucho sueño Andy ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué tanto sueño tienes? Vamos a intentarlo chicos La verdad no sé si va a funcionar Espero que sí Porque no me quiero No quiero haberme parado A las 4 de la mañana Y que no pase nada Chicos Son más de las 4 de la mañana Ya han pasado 4 minutos Y pues vamos a intentar Vamos a ver qué sucede No se escucha ningún ruido Desde afuera amigos Vamos a ponernos el nombre Y vamos a ver Si es verdad Que a las 4 de la mañana Sucede algo extraño En Among Us Si te pones ese nombre La verdad No tengo ni la menor idea Tengo mucho sueño Vamos a elegir Recuerden que el nombre es OCPSQ36 ¿Por qué ese nombre? ¿Qué significa? No sé Vamos a ver chicos Vamos a encontrar partida Y vamos a ver Me estoy Me estás haciendo que me dé basura A ver amigos Para empezar Ni siquiera me deja Entrar en una partida Miren Dicen que está lleno Dicen que está lleno Bien amigos No me sale ninguna partida ahora Empezamos ¿Qué? Empezamos mal Ah Bueno chicos Como de primer momento No ocurre nada No se me hace feo el juego Se supone que el juego Se me tenía que trabar Y poner así como si me hubieran hackeado Bueno al principio Tuvimos fallas Tuvimos algunas fallas Pero ahorita ya no Y hace ratito Cuando lo jugué También tuve Tuve algunas fallas Pero bueno Nadie entra chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que te sale ¿Por qué desaparece el nombre aquí? No me la sabía eh No sabía que desapareció el nombre ahí Ok vamos a continuar Vamos a ver si no pasa nada extraño Vamos a escuchar aquí Vamos a ver si nos escucha algo extraño No amigos Nada raro Todo normal Hasta ahorita Todo normal Vamos a ir para acá Vamos a Estamos viendo los mapas Como les dije En el video Yo no decía que teníamos que ir a un mapa en específico Ni teníamos que hacer nada Chicos si ven que estoy hablando bajito Es porque son casi las 3 de la ma- Siempre se escuchan ruidos Cuando hacemos este tipo de cosas Y me da miedo En serio Escuché un ruido amigos Iba a decir 3 de la mañana Y son las 4 ¿Sabes qué es lo extraño? Que ni siquiera ha habido un muerto ¿Un muerto? O sea aquí Ay que susto Pues nada Tenemos que la vida real Obviamente en el juego What? Porque estamos aquí parados los 3 Ok esto es muy raro amigos Oh Amigos estamos esperando aquí Pues a que empiece la partida Porque pues no No empieza Apenas somos 6 de hecho Pero bueno Vamos a esperar Vamos a intentar iniciarla Y vamos a ver que pasa Yo soy el host Se salió Ahora eres tú Oh yo soy el host Ok pues vamos a hacer nuestras tareas Vamos a ver si de repente Sucede algo extraño No sé Amigos mientras estuve grabando Pues estuve intentando Entrar a varias partidas Para ver si en alguna Pasaba algo extraño O simplemente el juego Me hacía algo extraño Tardé varios minutos Y lo único que pasó Fue esto Ok hasta ahorita Estamos normal amigos Pero Pero Creo que ellos dos No son impostores ¿Cómo me mueve? Muévete ¡No puedo moverme! ¿Cómo no? ¿No puedo mover? Estás alrededor de mí Amigos me van a matar Porque no me puedo mover Me trabé Pero no se trabó el juego Me trabé yo Porque el juego continúa O sea el juego está No Mira van a Van a votar por mí Van a decir que soy yo Pero yo Yo no soy Yo no soy Es que amigos No entiendo qué pasó No entiendo Me sacó del juego Me sacó del juego O sea se trabó Pero me trabé yo No se trabó el juego Me trabé yo Y me sacó otra vez Del juego No sé Es que esto está No entiendo Ok amigos Pues yo creo que vamos A dejar este video hasta aquí Como se pudieron dar cuenta Lo único que me pasó Fue que se trabó el juego Varias veces me sacó No estoy muy segura Si es por el nombre O cuál sea el motivo Pero bueno Eso es lo que me pasó a mí Me gustaría que ustedes Me dijeran en los comentarios Si a ustedes Si les funcionó O qué fue lo que les pasó Si ustedes lo jugaron Con este nombre A las 4 de la mañana Realmente no sé Por qué ese trabón Y por qué pasaron Cosas extrañas Dentro del juego Pero bueno Eso es lo que a mí me pasó Muchísimas gracias Por ver este video Chicos recuerden Que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente game fail Yo tengo mucho sueño No sé ni qué estoy diciendo Chicos Chao No sé